El bombero, con la maquera, hay un bombero con la maquera mojante entera El bombero, con la maquera, hay un bombero con la maquera mojante entera El bombero, con la maquera, hay un bombero con la maquera mojante entera El bombero, con la maquera, hay un bombero con la maquera El bombero, con la maquera mojante entera El bombero, con la maquera, hay un bombero con la maquera mojante entera El bombero, con la maquera, hay un bombero con la maquera mojante entera El bombero, con la maquera mojante entera Muchísimas gracias